Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mayor, bienvenidas nuevamente a mi canal. Espero les guste este video. Mi dedito que tenía pendiente con ustedes era de la señora Huda Beauty. Entonces, bueno, yo ya había hecho un video anterior de un maquillaje corán, pero nomás era como la pareta y me enfoqué más que todo en el maquillaje. Entonces, aquí quiero, con la serie que tengo, que ustedes saben que utilizando los mayores productos de una marca, pues vamos a hacer el videito de la señora Huda Beauty. No voy a utilizar base, ni polvos, ni nada, porque siento, yo ya probé la base de la señora Huda y me parece muy pesada. Muy pesada y no me sentí muy confortable en mi piel. Entonces, bueno, esa no la voy a utilizar ni los polvos, pero voy a utilizar la paletica, que esa me ha encantado. Bueno, no la he probado, pero fue de una de las que más me llamó la atención. De las tres paletas que sacó, que fueron de neón, fueron de la que más me llamó la atención, que tenía una verde y una pink, pero tengo muchas como colores pink. Y bueno, el otro, están muy bonitos los verdes, pero como que no más dos, los otros como que no me llamaron la atención. Entonces, bueno, de estas, las pestañitas de la señora Huda, que voy a usar las Scarlet. Y bueno, estas paletas, que fue la que me vino en Ipsic, y yo creo que ustedes ya vieron el video, y si no se los dejo recomendados, que es de, que viene bronceador y bueno, iluminador. Y claro que yo veo que estos, estos colores son un poco muy fuertes para mi tono de piel, pero vamos a usar el bronceador, y bueno, esta paletica, que me hice por intermedio de Poshmark, chica, y pueden conseguir también cosméticos, que yo también estoy vendiendo de cosméticos, algunos cosméticos por Poshmark salen bien económicos, y esta paleta me costó como 10 dólares. Imagínense, esta de Huda Beauty tiene un valor de 45, entonces, bueno, esta, que aquí viene el rubor, el iluminador, y bueno, este iluminador en cremita, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar estos productos de ella, bueno, y también este set, este set que es como color más nude, porque como siempre vamos a llamar la atención con los ojos, pues voy a aplicarme un color como bien natural en mis labios. Bueno, chicas, vamos a empezar a utilizar todos estos productos de la señora Huda Beauty, y les diré qué es lo que yo pienso, lo último de todos los productos. Vamos a empezar. Ok, mis chicas, vamos a empezar por la paletica, y bueno, estaba ansiosa de probar esta paleta, y bueno, por los colores, yo soy mamita, y bueno, pasadita los 40, pero a mí me gustan los colorcitos. Acuérdense que yo les he dicho, bien aplicados, son bien bonitos. Aquí les muestro unos swatches de la paleta, son colores altamente neones, y ustedes saben que ahorita están en furo los colores neones, y bueno, estoy enamorada de esta paleta, y no veía la hora de utilizar. Vamos a empezar, vamos a tratar, chachara, chachara, y vamos a empezar con la paletica. Y bueno, hoy voy a empezar un poco más diferente, que con tono de transición, yo quiero aplicarme este color, es el fuchsia, y aplicármelo en mi párpado e ir difuminando los otros colores arriba, arriba, para que se haga un degradé. Bueno, vamos a empezar, voy a aplicarme este color rosado, no tiene nombre, o sea que no sé cómo decirles, pero les voy a enseñar cada, al transcurso, les voy a decir qué color. Este fuchsia, que es el más oscuro, bastante pigmentado. Vamos a utilizar el espejito de el señor Jeffrey. A golpecitos. Siento que fue bastante pigmentado, pero a la hora de aplicar, cuando se aplicó, no es que deje mucho producto. Vamos a proseguir, vamos a ir desvaneciendo hacia arriba. Voy a utilizar este color coral, como entre rosadito y coral, arribita del párpado, y para desvanecer esos dos colores. Vamos a proseguir con este color, que es, ese es como un rosadito. Está bastante pigmentado. Está bastante pigmentado, se me fue ahí como... Pero se entrelaza bien bonito todos los colores. Vamos a utilizar estos dos, también combinadito, en la parte de arriba. Más arribita, porque ya hicimos el párpado, y esta parte que diferencia la cuenca y el párpado. Entonces vamos a aplicar un poquito más arriba, estos dos colores. El amarillo, y con un colarcito mostaza. Qué belleza. Me encantó. Esa diferencia de colores. Voy a tomar con una brocha que sea esta nuevamente, que es más delgada. Y voy a utilizar aquí, este color. Y voy a diferenciar entre el párpado y la cuenca, ¿ok? Para que se vayan degradando todos los colores. Se unifican espectacular. Estoy loca también por probar los shimmer. Entonces voy a probar estos dos, que es, este es como un rosado y un anaranjado. Les voy a hacer el swatch, para que ustedes vean los colores. Entonces lo voy a, pero lo voy a aplicar en el párpado. Como para que le de un brillito bello. Se ve espectacular. Y después le voy a aplicar el anaranjado. Qué belleza este anaranjado, chicas. Me gustó más el anaranjado que el rosado. El amarillito también lo voy a utilizar, pero en el lagrimal. Pero entonces, ahorita vamos a proseguir. Aquí más o menos quedaron los ojos. El amarillito estoy loca por usarlo. Ese lo voy a utilizar, pero en el lagrimal. Entonces, chicas, más o menos así quedaron los ojos. Voy a colocarme el pestañón que ustedes, como yo les he dicho que esto ya cambia todo con el pestañón. Las pestañas de la señora Huda Beauty. Entonces, estas yo las había utilizado. Son muy expresivas, son muy bonitas, pero yo sí las siento un poco pesadas. Pero bueno, por propósitos del video, en todo caso nos vamos a aplicar el pestañón con la señora Huda. Y vamos a proseguir con el resto de los ojos. Que estoy que muero de ganas por usar ese amarillo, pero me lo quiero aplicar en el lagrimal y terminar la parte inferior del ojo. Ok, chicas, ya regreso. No se me muevan que ya me voy a poner las pestañonas. Ok, mis chicas, aquí ya llegué con el pestañón, como se dice. Me ha encantado. Pero bueno, después les estaré diciendo que es lo que yo pienso. Pero esta, esta sombra naranja, que me estoy haciendo mis retoquecitos para que quedara bien. Esa, esa sombra naranja como en shimmer está espectacular. Me encantó, mis chicas. Entonces, bueno, vamos a terminar los ojos en la parte de abajo y vamos a proseguir con el resto de los productos y del rostro. Ok, chicas, voy a utilizar. Vamos también a degradar todos los colores, ok. Voy a utilizar esta, que es entre rosadita y coral. Son bien pigmentadas. Rostro. Bienvenidos. Voy a utilizar esta, que es entre naranja y también amarilla con color zanahoria. voy a aplicarme esta que es como un poquito más fuerte y vamos a dejar el amarillo de lo último para la parte inferior y a juntar todos estos colores bien neón estoy dios mío, brillo, brillo me voy a colocar, me voy a aplicar la pestañina a la parte inferior y con mucho cuidado para no dañar el maquillaje puedo utilizar el lechioso amarillo vamos a ver si aplica naturalmente o hay que mojarlo y no tengo necesidad de mojarla, la brocha fascinada, encantada, enamorada de este amarillo está espectacular yo creo que este y el naranja son las estrellas pues de la paleta me ha encantado, me ha encantado esta paleta pero bueno, después les estaré diciendo lo que yo pienso bueno chicas, vamos a proseguir con el resto del rostro, con bronceador y todo pues voy a utilizar la paletica que me llegó en Ipsy que es la de bronce no más voy a utilizar el bronceador en esta paleta pues para ver cómo funciona con mucho cuidadito porque si está bien como fuertecito siento que son como muy pigmentadas estas paletas difuminan espectacular bronceemos esta cara me encantó me encantó este bronceador está bien, hay que aplicarlo de a poquito porque veo los productos de ellas son muy pigmentados entonces de a poquito pero me encantó chicas estas vamos a utilizar el rubor y los iluminadores ok, me voy a aplicar el rubor este que se llama Ibiza siempre es como un poquito sutil no necesita uno ni iluminador vamos a hacerle el swatch para que ustedes vean aquí se ve como muy sutil pero siento que uno no necesita ni iluminador si viene con estrellitos ok, bueno, vamos a dejarla allí porque ya siento que brillo demasiado vamos a utilizar este color Santorini que también es un iluminador es como un lanquito con destellitos rosados pero yo siento que el que utilice estos ya vienen con su como con destellitos no hay necesidad miren brillo como un... como una estrella como dicen si no necesitan no necesitan el iluminador con el rubor ya está miren esto brilla espectacular vamos a seguir con el labial porque es que mucho color pero me siento como muy pálida como se dice voy a utilizar este kit de la señora Fuda Beauty yo le voy a dejar todos los nombres en la cajita de información y bueno este viene con el delineador un labial mate y este que es como con brillitos vamos a utilizar los tres estos que me parecen espectaculares cuestan como 25 dólares yo los compre para el año pasado ese del viernes negro que estaban como en 12 dólares a mitad de precio y bueno compre como 2 y bueno me parecen espectaculares porque no mas un labial de que vale 20 dólares me parece espectacular y te viene con el lapicito bueno vamos a utilizar vamos a utilizar estos productos suavecito el delineador de labios vamos a aplicar el color mate muy lindo el color y le vamos a aplicar un poquito de brillito en la parte como interna del labio como cambio siento que brillo como una estrella mejor dicho brillo demasiado pero bueno me voy a acomodar un poquito a también aplicar aplacarme un poquito de brillo y ya vengo con el producto final y para chulearnos este maquillaje estos colores tan tan veraniegos chicas y bueno no se me muevan ya regreso con el producto final y a ver si me aplaco un poquito tanto brillo porque siento que brillo mejor dicho de aquí al infinito ya regreso ok mis chicas este es el producto final del maquillaje y bueno a mi me ha encantado el producto final yo toda fluorescente neón neón por todos lados amarillito naranjita y bueno chicas este es el producto final pero bueno traté de quitarme un poquito tanto de brillo pero es que si hay que tener mucho cuidado con las paleticas porque si están bien está bien intenso el rubor y todo eso está muy intenso o sea que hay que poquito a poquito vamos a chulearnos el maquillaje por dios que eso está muy hermoso bueno entonces vamos a chulear nuestro maquillaje ok mis chicas bueno vamos a hablar ya de cada producto yo pienso que la estrella que es la paletita esta paleta esta paletita chicas altamente recomendada está espectacular está espectacular pero es que es una belleza como les dije es la que más me llamó la atención de las tres porque tiene una piña una verde esta es la que más me llamó la atención miren los colores ese amarillo está precioso ahí en la mitad de en el lagrimal y los escarchados no son muy intensos son livianitos pero dan su toque bien bonito al maquillaje yo me aplique primero el fuchsia el fuchsia y después el naranjita está precioso me lo aplique aquí en el párpado y da como unos destellitos muy bonitos al maquillaje no fuertes sino como unos destellitos unos brillitos bien sutiles y bueno pimentaron difuminaron se entrelazaron espectacular todos se entrelazaron bien bonito parece como como un atardecer que va amarillito un maja oscuro rosadito y terminando con el rojo intenso o el morado intenso está espectacular me encantó esta paleta altamente recomendada chicas con el bronceador está muy bonito bueno yo nomas utilicé el bronceador y me difuminó la parte está espectacular se difumina muy fácil es que está muy oscura para mí para mi tono de piel entonces a mí me dio como mucho miedo pero hizo su función de broncearme y rapidito se difuminó me pareció espectacular esta paletica también está espectacular este rubor no necesitas tú un iluminador con aplicarte eso ya estás divina o sea ya te ilumina tu cara hay que aplicárselo antes poco a poco porque sentí que ahí mismo me brilló el rubor bueno ya les hice el swatch de eso pero están espectaculares estos dos iluminadores también utilicé este vamos a hacerle el swatch a este iluminador el otro es en crema no está también divino mire está también espectacular no preciosa la paleta preciosa me encantó chicas esta utilicen que ya les voy a hacer un videito de postmark esta la encontré en postmark porque como vino en irse y todo el mundo está vendiendo esas paletas 10 dólares 10 dólares yo dije que y esta paleta vale 45 dólares 10 dólares y 5 y la chica me puso la promoción de 5 dólares de envío o sea que me costó 15 dólares cuánto me ahorré 30 dólares y bueno el kit este me ha fascinado como les dije yo el otro también lo sé en el otro video y me encantó el otro es como orange es el que está aquí que está atrás mío y bueno espectacular el mate el el a mí siempre los los labiales de juda son muy mates que se hace siento como algo de resequedad en el labio por eso a mí me encantan estos que son brillitos para colocarle un poquito más de que humecta o que se quede humectado un poco el labial y bueno el delineador son súper 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 suavecitos yo siempre recomiendo este kit porque me parece súper económico decorativo y bueno muy bueno y bueno mis chicas este es el videíto de la señora juda beauty de todos los productos y que es lo que yo pienso de cada ay y las pestañas se me había olvidado a mí siempre se me van olvidando las cosas las pestañas chicas son muy bonitas mire como ilumina mucho el ojo me encantan pero si son un poquito pesadas o sea tú si las sientes en el ojo yo creo que la persona que no está acostumbrada a utilizar pestañas postizas y ahí mismo te las colocas si vas a sentir ya uno como se va acostumbrando no las siento mal pero la primera vez que si lo utilicé como que si son son bastante pesadas y llegan como a fastidiar yo ya lo último tú te las quieres como quitar es el producto que de este video el que menos recomiendo de resto me encantó la paleta de bronzer me encantó ojalá hubiera tenido una más clara para mi rostro la iluminación los labiales la paletica el ojo está espectacular pero las pestañitas si traten de pesarla traten de pesarla un poquito más porque si son bastantes pesadas al ojo y más si no estás acostumbrada a utilizar pestañas postizas ok mis chicas este es el videito de la señora juda y les espero les haya gustado y si les gustó el video como siempre manitos arriba y si les gusta mi canal y no se ha suscrito por favor suscríbanse es bien fácil donde está la campanita ahí dice suscríbete y les llegarán todas las notificaciones cada vez que yo baje mis videos les mando un super beso bien grande dios me las bendiga por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo video espero les haya gustado el video y el maquillaje un beso grande bye bye